¿Qué es con el intriga? ¿Qué es con el intriga? Yo, es que yo lo admiro. Lo sigo enirando, por supuesto. Arjona. El tipo quería que sea Arjona. Vic Martins. Escuchamos una cosa. Antonio Río. San Carlos. Yo estaba con la valija lista. En mi casa. A ver, voy a aclarar una cosa. Lo cuento anecdótico porque realmente fue literal como lo voy a contar, pero está todo bien con él. Artista internacional, lo quiero. Si me quiere volver a invitar, allí estaré. Pero hubo como un malentendido. Yo con la valijita de mano lista en mi casa, pestañas postizas listas, todo para irme a la Orfeo Superdomo Córdoba. No le hace falta. Agarro el diario La Voz del Interior, le mando un beso a mis amigos Rodrigo Rojas, todos los chicos de La Voz del Interior. Coqui Ramírez, invitada especial para cantar en el show de esta noche en el Orfeo Superdomo de Julio Iglesias. ¡Wow! No te lo puedo, Billy. Sí. La señorita con la valijita en la mano, pestañas listas, se iba a probar su donido a la tarde. Me llaman... ¡Ring! La manager. No me acuerdo si era su... ¡Qué buen rington! ¡Ring! Muy bueno, nuevo. Hola, Coqui. Sí, no vengas. ¿Cómo? No vengas. No me acuerdo si era... Era extranjera. No, la manager de él la conocí. Una señora grande. Divina. Divina. No vengas. No, no, pero... Hace poquito como lo que me hizo Tinelli en el bailando, ¿viste, Coqui? No te pongas el vestido, no vengas. No. Literal. Así que yo de clavadas, sí que sé, señores. Julio Iglesias se ofendió porque alguien buchoneó, salió publicado en el diario, le anticiparon la sorpresa, y qué sorpresa, Coqui Ramírez, mi amor. O sea que podemos decir que te clavó Julio Iglesias. No pude ir. Te clavó. Me clavó Julio Iglesias, así como me clavó Tinelli. Ah, pa. Sí. Bueno, sí. Pero yo había entendido otra cosa. ¿Qué? Lo de Julio Iglesias. No sea tan desubicado. ¿Qué? Que te abieras. No sea tan desubicado porque se va ya mismo. No, lo puedo creer. Escúchame una cosa. ¿Mensajitos? Sí, siguen llegando. A ver, quiero escuchar esos mensajes, Chih. Hola, Coqui. Soy Poroto. Te quería decir que... Poroto, Cubero. Tiene razón. El Poroto. La estoy pasando muy mal. La Nicole me está haciendo la vida imposible. Un beso nuevo. ¿Quién es ese hijo de su madre, Chelo? ¿Quién es? Este garbanzo, me parece. Ay, no. Alguien se ha hecho pasar por el Poroto. ¿Qué es el Poroto? Está jodiendo. Chico, a ver, otro, otro. Quiero otro. A ver, pero no. No, se ve Nicola, a ver. Te cuento los motivos que tengo hoy para vivir. Como te explico lo esencial de tu existencia para mí. Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos, en todo lo que pueda imaginar. Ah, no me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar detrás. Caradita, taradita, taradita. ¿Eso es Abel Pinto? Cuando quieres caminar. No me importa de nada. Es que te reíces. Escucha como entona esta mujer. Me encanta. Hola, chicos. Ahí está. Ahí lo tenés. Al Bilim. Ahí está. A ver, Bilim, canta. Canta. ¿Al señor Bilim? No. Es que Arendt y lo he hecho. Listo, gracias. Dice Esquiarendt y que se baño a su casa. Acaba de llegar al piso. Hay cosas que en radio no es necesario contar. Yo, por ejemplo, que tuve un día así como raro. No es necesario contar. No, ya lo conté. Pero digo... Pero ¿por qué tuviste un día raro? No me... Miren Martínez Guerra. Salvador Martínez Guerra. No, no. Salvavidas Martínez Guerra. Ya quedó salvavidas. No, porque sí. Porque uno a veces está como mal en sus emociones, el pechito, como que le llora. Y llega y bueno, uno acá tiene que... ¿Te puedo hacer una pregunta que la tenga guardada en lo más profundo de la corazón? No, no, no. ¿Qué llevas en la valija cuando vas a un show así como que ibas de Culevinesio? Ah, pensé que en el pecho. No, no. En esa valija. ¿Qué llevo un artista? Eh, llevo... De tu talla. Mira, vamos en la bike, por la ruta. Sí. Con mi vieja, mi hermana, el pianista. Y en la mía llevo... Mi valija lleva, ya te digo, como un neceser con champusito y eso, por si hay que quedarse a dormir. Sí. En el pueblo, en la ciudad. ¿Ropa interior? Llevo ropa interior porque los vestidos que uso llevan culotas, así como bombachas altas. Sí. Y más bombachitas porque en la ruta uno transpira. Y después... Y lleva esas cosas de goma que se ponen en los pies para que no te... Para que el pie no se resbale, claro. Eso también para las sandalias para el show, porque si no... Ah, llevo. Llevo dos o tres pares de sandalias por si se quiebra un taco en el show. Llevo siempre dos vestidos mínimos por si se descoce un vestido. Llevo los maquillajes, buclera, planchita de pelo, cremita... Un té de limón, una toallita de mano. No, eso no. Eso no. Llevamos el equipo mate, el piano, el pie del piano. ¿Todo eso llevas en la valija? No. En el auto, en la valija. En la valija. No, yo dije en la valija, no dije que llevas todo. Escúcheme, usted, mire, esto no está filmado, por suerte. Acaba de entrar al estudio mi pajarito, mi pollita... Acaba de embellecer el estudio. No, yo puedo... Lo hacemos breve. Sí, cuéntelo. ¡Me robaron el auto! ¡Estoy en Ciudad Universitaria! ¡Qué mala! No me lo recuerde porque me sigo embusteando. Hola, Flavia Fochessato, bienvenida. ¿Cómo les va? Todos sufriendo porque ella es tan buena, tan cumplidora, no como Andy Suárez. A ella se le perdona, Gonzalo, ¿qué onda? No me interrumpa, Andy, no me interrumpa, gracias. No me interrumpa. Violencia de género es esto. Ella es tan buena y a ella sí le creemos, obviamente, que sería capaz de presentar al señor gobernador. Un mensaje de mi jefe, cuando vos quieras. Bueno, y entonces yo quiero explicarle a la gente, por favor, porque uno no cuenta. ¡Ay, hoy no tenemos a Flavia desde el arranque! Tuvo un imprevisto horrible, que no se lo decía a nadie, salió de la facultad, de la universidad y su auto no estaba. Sí, fue realmente, chicos, una sensación tan desagradable, porque ahí hay una zona donde vos podés estacionar y justo están las casillas de la policía. Sí. Yo dije, bueno, siempre lo dejo al frente. En realidad lo suelo dejar en un estacionamiento dentro de lo que sería el parque educativo que está en esa zona del parque de Las Texas. Sí. Y esta vez nunca lo dejo en la calle, pero hoy lo dejé sobre la calle, al frente, donde está la garita de policía de Ciudad Universitaria. Salgo y no estaba el auto. Ay, chicos, a mí, no, mirá, no está la bike. Imagínate, le llamo a Edgardo. No tengo la bike. No, no, la verdad que fue un momento bastante complicado, salió en medio curso, así que un beso a todos mis compañeros que estuvieron conmigo para ver si podemos obtener el amado carnet de Lyser para ser locutores nacionales. Y ella llamando desesperada porque sabía que no iba a llegar. ¿Y qué pasó? No, por suerte... ¿De quién fue el error? ¿Suyo? ¿O los zorros se portaron medio flojas? No, no lo sé, no lo sé. La multa me lo habían llevado muy... La, en realidad, me lo habían llevado, la grúa estaba en la plaza de Moby Park, en el plazón que está muy cerquita así de la zona de Ciudad Universitaria. Ah, menos mal. Pero, la verdad que la desesperación era, la policía no me quería tomar la denuncia porque me dices, primero, chequea que no esté. ¿Usted paga Moby Park, como yo? Es que no era zona Moby Park. Ah, perfecto. Se va al plazón. En la multa, el inconveniente es estar a menos de 10 metros de la parada de colectivo. ¿Y usted hace mi culpa o está en dudas? Estoy en dudas, pero ya está. O sea, creo que nunca había pagado tan felizmente una multa. Ay, ¿cuánto le dolió? 7.000 pesos. ¡Ah! Porque no te lo puedo pagar. Ah, sí. Y ella que siempre nos da el tránsito y llega a horario. Vamos a tener que hacerle apoyo. Sí, fueron alrededor de 4.000 y algo, casi 5.000 de multa, más 350 de playa, más 1.000 y pico de traslados. Déjame que lo llame a Julio Iglesias. ¿Y no te lo rompieron el auto? Porque puede pasar eso también. No, vos sabés que mi preocupación es que ayer le había llenado el tanque de combustible, algo histórico en mi auto, y digo, me robaron el combustible, pero no. No, estaba todo igual. Ayer le llenaron el tanque y justo ahí le llevan el auto. Bueno, le llenaron el tanque, pero a ver, puede pasar, ¿no? Estamos acostumbrados a dejar por ahí, estamos mal acostumbrados y la verdad es que tenemos que respetar también. No, yo sé muy, o sea, intento ser muy... No, 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 no se parece, no parece. No, intento ser muy prudente donde dejo el auto, las distancias, además la verdad es que yo sé muy mal calculando distancias, pensé que estaba correctamente. Yo doy fe de eso. Un día me pidió que le busque el celular en el auto, porque ella ya largaba acá. Nunca vi un auto tan acomodadito, pero mirá. No, sabemos que ella es prolija, sabemos, a Flavia se la perdona. Me da miedo meter mano en ese auto. Menos para estacionar. Andy, usted todavía está en carpeta roja. No, no, no. Me acaba de regalar una robocita, Andy, para pedir disculpas, hecha con un ganchito pedorro para agarrar los papeles. Pero es muy tierno. ¿Se cree que yo con esto lo voy a perdonar a usted? Hola, Coqui, ¿cómo estás? Te cuento que Andy, además de ser un gran locutor, hoy nos dio una gran mano en un acto, en una inauguración a la que asistió el gobernador. Le mando un beso, espero que le creas, y está muy bueno el programa. Saludos. Ah, no te lo puedo. No, pero, pero, pero. Vos sabés que... Ojo, que puede ser un amigo, eh. Matías Vera. Eso, disculpe, ¿qué se le ha dicho a un amigo? Sí, yo creo que sí. ¿Vos sabés que era esto o el aumento? Yo prefiero esto. No, no, hablando en serio. Hablamos en serio y le vamos a mandar un saludo a su jefe. Matías Vera. Matías Vera. Matías, ¿cómo le va? Un día quiero que venga aquí al piso, Matías. O sea, porque ella me dice, pero era mujer, tengo dos jefas. Ah, muy bien. Tengo dos jefas. Perdón, ¿y Coqui? Y Coqui, tres. No, yo en mi vida tengo un bando de jefas. Tengo tres. Coqui una, una en protocolo, que es él, y otra en prensa. Ahí es donde está Diego Camponó también. Ya le vamos a invitar a Matías Vera que venga y nos cuente cómo es usted. Y que nos trae un poco de aloe también. A ver si es igual de... Muy, muy rápido. A ver si Matías... No, no lo he entendido, no lo he entendido. No, no lo he entendido. Bueno, le creemos. No, le creemos. Es una, es una entre tantas. Se completó el panel. Vamos a una pausita. Ah, no lo he entendido.